Hola, ¿cómo están? Soy Valeria List, bienvenidos a mi casa. Les voy a hablar de mi proceso creativo durante la cuarentena. Es muy distinto del usual porque normalmente yo trabajo en la computadora, en mi oficina, y ahora estoy aquí en mi casa, entonces a veces puedo escribir en libretas, lo cual hace que los poemas me salgan mucho más cortos porque creo que a veces el formato delimita mucho el proceso creativo, cambia el aliento, digamos. También he estado experimentando con otros géneros a partir de ciertas lecturas, como el cuento. He leído a Clarice Lispector, a Alice Munro, a Dalia Cerda, y pues eso me da noción de que a veces la narrativa de las mujeres puede venir no necesariamente de una anécdota extraordinaria, sino de una manera extraordinaria de contar pues la mente, ¿no? O los pensamientos o la vida interior de alguien. Y bueno, les voy a leer uno de mis poemas que está en La vida abierta. Es un libro que publicó la UNAM el año pasado. Los árboles nunca se sientan. De vez en cuando alguno se apoya en el de al lado. Los árboles lloran una vez al año y dejan su testimonio de hojas sueltas. No tienen refranes, son un testigo longevo de la cultura humana. Un día Buda se iluminó bajo uno de ellos. Otro día un hombre atropelló el último parado en Teneré. Todos los brazos de los árboles sirven para detener el cielo, que a veces se cae. Son una lección de vida y de muerte, pero sobre todo de temporalidad. Los árboles dan a luz muy lejos de sí mismos. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme en este video y nos vemos pronto.